Pero bueno, vámonos a este último tema para hablar sobre las elecciones de este año. Se elige gobernador en Estado de México y en Coahuila. Y en el Estado de México obviamente va arrasando Delfina Gómez contra esta señora Alejandra del Moral. Pero en Coahuila arrojan algunos resultados de algunas encuestas que va ganando la coalición PRI-PAN-PRD. Este señor Manolo Jiménez, ¿no? Ya saben toda esta polémica que se desató, que porque Ricardo Mejía no fue el elegido de Morena, fue Armando Guadiana quien salió como el mejor evaluado en estas encuestas internas de Morena. En fin, ahí lo estamos viendo. Miren, Estado de México, Delfina Gómez 58% contra Alejandra del Moral 40%. Yo creo que en el Estado gana, gana Morena. Pero en Coahuila, vean nada más la ventaja que presenta todavía Manolo Jiménez contra Armando Guadiana de Morena, el 31%. Y estas encuestas las compartió mi querido Rodrigo Alcubilla en la mañana. Ahora, también es el nuevo reto de los nuevos consejeros, de la nueva consejera presidenta del INE. Ahora, con este INE que se está limpiando, esperemos que se renueve. Y vamos a ver, esta va a ser su primera prueba de fuego a estas elecciones. Pues va a ser más bien de supervisión, porque como el ministro Lainez decidió pasarse por el arco del triunfo de la Constitución y permitir un amparo en materia electoral, cosa que está prohibida, pues entonces aquí quien va a organizar las elecciones es el Instituto Electoral del Estado de México. Claro, que no es lo mismo tener supervisión del INE con Leonardo Valdés, con Luis Carlos Ugalde o con Lorenzo Córdoba, que tener la supervisión del INE con Guadalupe Tadej. Que como pudimos observar ya en sus primeros mensajes, pues ella no va a ser cómplice de las fregaderas que están acostumbrados a ser los Estados. Entonces yo creo que sí va a haber un papel importante. También hay que resaltar, Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, parece tener o ha demostrado tener cierta afinidad con el gobierno y en mi opinión yo creo que tiene que, quiere terminar ahorita la fiesta en paz, no se va a meter porque tiene la cola muy, 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 muy larga, que fue exactamente lo que hizo Peña Nieto en 2018. Como todos sabíamos de qué pie coge a Peña, no se metió en la elección presidencial del 18, salimos a votar masivamente, hubo una participación ciudadana del 64%, y pues tienen que dejar pasar a Andrés Manuel Sopena, que si no lo hacían podía venir una rebelión ciudadana muy, muy fuerte, ¿no? A mí me tocó ser funcionario de casilla en el 18, no podrías ni siquiera pararte a comer porque estaban llegando ciudadanos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, hasta las horas de comida, incluso la casilla que a mí me tocó, había fila todavía, faltando cinco minutos para las seis, había toda fila, lo que hicimos fue como la casilla estaba en un mercado público, saben que este, hasta aquí la fila porque tenemos que cerrar, ya los metidos se cierran las puertas del mercado y ya entraron a votar todos los que faltaban, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia que va a seguir del mazo es la misma que siguió Peña en el 18, como tiene una cola muy larga que le pisen, lo que va a hacer es que no se va a meter, va a dejar pasar a Delfina como tiene que suceder, como debió de haber sucedido desde 2017, y es ahí donde el PRI pues va a tronar, le van a dejar tantito oxígeno por Coahuila, ¿por qué? Porque como vimos ahí en la gráfica, pues en Coahuila hay una diferencia de 15 puntos entre Morena, ahí lo tenemos, Morena, y la coalición PRI-PAN-PRD, y de Ricardo Mejía-Verdeja, pues hay una ventaja todavía de 30 puntos, es una ventaja prácticamente, yo creo que no tiene mucho que hacer, y en mi opinión yo creo que en Coahuila, Morena y simpatizantes de Morena, lo tengo que decir, aunque duela, pues ni modo, cometieron un error, pero gravísimo, porque se inconformaron, hicieron miles de pateletas, porque es que Guadiana y le hace el frazo a esos chilgalves, y es que viene del PRI, que no sé qué, y yo siempre he dicho, a ver, Morena es un partido político muy joven, muy muy joven, nadie pensó, yo creo que ni siquiera el mismo Andrés Manuel, que Morena fuera a crecer tan rápido, y fuera a ser tan aceptado, como partido, sabemos que está el efecto López Obrador, pero también está el efecto Morena, que ahí va caminando poco a poco, no podemos creer, que en solo, ¿cuánto se fundó Morena como partido? 2013, 2013, hizo asociación civil, y por ahí del 2016, creo ya, empezó a participar en, ajá, siete años, siete años, tiene participando en procesos electorales, y ya queremos un Morena, todo puro, todo pulgro, todo, este, inmaculado, por la respuesta de que eso es imposible, ¿no? y yo decía en, y en algunas transmisiones, cuando platicaba de la elección en Coahuila, no es igual, Armando Guadiana con el PRI, que Armando Guadiana por Morena, él sabe, él sabe, que si se, pues si se pone a hacer sus chingaderas, el gobierno federal se lo va a torcer, no le va a permitir actos de corrupción, definitivamente, y si el presidente, siendo el primer mandatario de este país, está sometido, a la revocación de mandato, y está sometido, y se sometió también a la eliminación del fuero, Guadiana sabe que si hace algunas de sus fregaderas, como las que está, estaba probablemente acostumbrada a ser el PRI, el mismo gobierno federal y hasta la ciudadanía no se le hubieran permitido, por eso yo pienso, que la, que el plan perfecto hubiera sido, coalición Morena PT, dejas pasar a Guadiana un sexenio, y luego avientas a Mejía Verdeja otro sexenio, y en lugar de amarrar nada más, un sexenio, amarrabas dos sexenios, doce años, y con eso terminabas de asfixiar al PRI, pero no, se motaron en su macho, de que queremos a Ricardo Mejía, y lo vamos a apoyar, y sabemos que el partido de trabajo, pues trae, buen empuje, pero no para ganar, por sí solo, elecciones a gobernador, la elección, la única gubernatura que ha ganado ahorita el PT, es la de San Luis Potosí, y fue en Mancuerna, con, con el partido verde, no fue solo, entonces, es una necedad pensar que el PT, iba a poder ganarle, a la coalición PRI-PAN-PRD, y a Morena, con las trequiñuelas, que sabemos que hacen, esta Mancuerna encabezada, por Claudio X González, y entonces, por su necedad, de no querer, aceptar el resultado de la encuesta, que dicho de paso, el propio presidente lo dijo, pues si así salió la encuesta, pues ni hablar, pues ahora, te van a tener que tragar, otros seis años, de PRI, otra vez, y ni modo, se van a tener, pobre Coahuila, sinceramente, porque, hicieron caer en un purismo, que, no es realizable, y al menos en este momento, de la historia política de Morena, no se puede hacer, tienes que campechanearlo, tienes que jugarle un poco, con los opositores, que se quiera integrar, y que quieran seguir, las reglas, que eso es, eso es, eso es importante, y un ejemplo, claro, tenemos con Manuel Bartlett, sabemos quién es Bartlett, fue uno de los participantes, en el fraude electoral, del 88, pero necesitamos, necesitamos un monstruo así, para entender las entrañas, de la Comisión Federal, de Electricidad, y así poder combatirla, desde dentro, combatir todas esas mañas, combatir todos esos, necesitabas, Rodrigo, necesitabas un bulldog ahí, ah claro, y es lo mismo, que se tenía que hacer, ahorita en Coahuila, pero no, yo estuve viendo, a varios, varios youtubers, pero sí, y vamos con Mejía Verdeja, y vamos con Mejía Verdeja, yo quiero pensar, yo quiero ver, qué cara han de tener, ahorita, que están saliendo las encuestas, a, cuántos meses, la elección es en junio, me parece, por ahí, en junio, en junio, en junio, por ciento, a ver, en mayo, tres meses, tres meses, me parece un 50 días de campaña, más o menos, por ahí, qué cara tienen ahorita los que le apostaron todo a Mejía Verdeja con el PT, y que no tienen el capital político para poder llegarle a abrir, cosa que por ejemplo, si se entendió en el Estado de México, en el Edomex, yo recuerdo muy bien las cifras, cuando salen los resultados, saca el Instituto Electoral del Estado una tablita de Excel con todos los resultados en columnas, pero a algún genio se le ocurrió meter a mano la sumatoria total de los partidos, completa, cuando tú hacías la sumatoria, pero con una función de Excel, los números no daban, y yo hice el ejercicio, hice la sumatoria con función de Excel del PRI, y la sumatoria con función de Excel del Morena, ¿y qué creen que me encontré? Que en la elección de 2017, en un tirito, solitos, sin coaliciones, PRI-Morena, Morena le ganó al PRI, o sea, Delfina le ganó a Del Mazo, pero lo que le ayudó a Del Mazo, fueron las coaliciones que hizo en aquel momento con el verde, con un partido local, en aquel tiempo, en el 17, Óscar González, el candidato al PT, se baja de la contienda, pero ya con la campaña iniciada, y obviamente los votos del PT se quedaron en el PT, no se pasaron a Delfina, y entonces, ¿qué terminó sucediendo? Pues que Del Mazo, por esos piquitos del PT, y del otro partido local, que ahorita no me acuerdo cuál era, pues se terminó, se terminó llevando la gubernatura del Estado, y en el Estado de México nos tuvimos que chutar, seis años más de PRI, Morena prende la elección en el IDOMEX, y ahorita sí va en coalición, con el partido del trabajo, y va con, me parece que va con el verde, creo que sí, no recuerdo ahorita que, a ver Adri, si nos puedes poner tantito la imagen de, de la estadística para ver la coalición, porque va la coalición, ahí están, ah sí, sí va con el verde, es Morena PT verde, y Alejandra de Moral, va con PRI, Pan PRD, y sumió, sumó a, el partido Nueva Alianza, que tiene registro en el Estado, entonces ahí vemos, cómo sí aprende la elección, y dice, pues ni modo, hay que irnos coaligados, porque de otra forma, no los vamos, no vamos a poder, librar la campaña electoral, y otra vez, como que chotarnos seis años de PRI, pues la verdad es que, es que, es que no, entonces yo creo que, están hicieron, están haciendo un buen trabajo en el Estado de México, pero Coahuila, híjole, la verdad es que, y ya lo veíamos venir, ¿no? Que Morena iba a ganar por lo menos, una gubernatura de las dos, de este año, y pues parece ser que va a ser, el Estado, el Estado de México, es la joya de la corona, pero del mazo, no creo que vaya a estar dispuesto, a pagar el costo de los platos rotos, si no deja pasar a Delfina, yo creo que, otra compra masiva de votos, como la vimos en dos mil diecisiete, pues no, y otra cosa, ya cierro mi comentario, en dos mil diecisiete, vimos como Peña Nieto, mandó a toda la plana mayor, a todos los secretarios de Estado, a hacerle la campaña del mazo, y ahí teníamos al secretario de la defensa, entregando casitas del Infonavit, ahí veíamos al secretario de salud, por eso dice el presidente, de José Narro Robles, de rector de la UNAM, Atarquero del PRI, entregando despensas, ahí veíamos a Luis Videgaray, y ahí veíamos a Ildefonso Guajardo, y ahí veíamos al secretario de Marina, ahí veíamos a todos los secretarios de Estado, haciéndole la campaña del mazo, ahora no tienen ese apoyo. Bueno, fíjense que estoy leyendo aquí un comentario, digo, esto es un espacio libre, siempre les he mencionado, que se conduzcan nada más con respeto, hacia ustedes mismos, hacia los del chat, hacia nosotros, dice aquí un comentario de José Luis, Coronado Ramírez, si no conocen Coahuila, y a Ricardo Mejía, y a Guadiana, y cómo estuvo su elección de parte de Mario Delgado, mejor no opinen, lo de Coahuila es de los coahuilenses, y les vamos a tapar el hocico, a cabrones, como ustedes que opinan a lo pendejo, y su pinche ignorancia, que aún creen en las respetas. No se han... Pero miren, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Se dice el más de PRI, porque así como están las encuestas, híjole, la regaron. Yo le pondría... O sea, yo no creo en las encuestas de así, tal cual. Siempre las cucharean unos 6, 7%, ¿no? Pero la única opción que tenía Verdeja, que yo la vi en un par de encuestas nomás, anteriores a esta, era que se fuera a tres la elección. O sea, que el PRI anduviera en los treinta y tantos, o a Diana en los treinta y tantos. Alexander Tercios. Ajá, a Tercios, que ahí es donde se dan las sorpresas. Las tendencias, digo, faltan dos meses y fracción, pero las tendencias ahorita no me dan a mí la impresión de que vaya a lograr Verdeja, que se vaya a Tercios. O sea, no sé, a lo mejor pasa un milagro, no sé. Pero de ahí a que, a que siempre, curiosamente, siempre que hablamos de estos temas, sale gente así súper agresiva, pues a insultar. Pero bueno, o sea, gracias, no, digo, les dio un análisis muy válido, muy sustentado, Rodrigo. Este, si no les gusta, pues digo, ni modo, pues tampoco vengan a decir que Coahuila, pues los cobrinos, digo, no mamen, o sea, Coahuila es igual que Baja California y que Sonora, o sea, es un desierto. Entonces, tampoco vengan a decir, que no, ya somos de la nación independiente de Coahuila, ya están sonando a los regios, no mamen, o sea, también, hay que tener, hay que tener. Ricardo Mejía, Ricardo Mejía puede tener una muy buena recepción por parte, entre los coahuilenses, ¿no? Pero hay que recordar que el candidato viene acompañado del partido, el PT, y lo que voy a decir no va a gustar, pues ni modo, el PT no tiene capital político para poder hacerle frente al PRI al PAN y al PR, bueno, al PRI al PAN, no contemos al PRD, porque es un, pero con el PRI al PAN tienes, y Coahuila es un estado de tradición priista de toda la vida. Ustedes creen que Miguel, a ver, vean a su gobernador, los que, los amigos del chat que nos están viendo, ¿ustedes creen que Miguel Riquelme va a dejar pasar a este, a Guadiana, o a Ricardo Mejía? Así, utilicemos el sentido común. ¿Ustedes creen que lo va a dejar pasar? La respuesta, yo, yo, así como lo veo, y como he escuchado algunos youtubers que han tratado el caso de Coahuila, la respuesta es no. Riquelme le va a meter carne al asador para que Manolo Jiménez sí o sí gane la elección. Y va a sacar dinero hasta de quién sabe dónde, así, así como ahí en Tamaulipas lo trataron de hacer, en Aguascalientes lo hicieron, ahí en Aguascalientes no permitieron que Tere Jiménez llegara, y las elecciones fueron violentas en ese estado, entonces, vamos, vamos a ver qué sucede, por lo pronto, pues, muchas gracias como siempre, gracias a mi querido Rodrigo Alcubilla, profesor analista, y bueno, pues, les repito, por favor, búsquense con, con respeto. Ah, cómo es la raza, cómo es la raza de Carrillera, dice. Tenemos ya para, para relajarnos, por eso nuestra sección de cine con mi querido Jonathan Leal, así que, por favor, queridos amigos, sus redes sociales, para que la gente, los, los siga, ahí en mi querido Manu, lo encuentran en Twitter, y en Telegram, en. Arroba Manuel, guión bajo y barra, ahí para que me acompañen, y en Telegram, arroba Manu y barra, este, y bueno, dice aquí que, que ahí son como el Santos Laguna, que no tienen con quién. Igual es. Santos, ¿no? Que tuvo una época de gloria ahí con Jared Borghetti y el Pony Ruiz, ¿no? Hace ya algunos años. Uy, Sí. Pero bueno, gracias, y dependiendo de lo que decida aquí la capitana de este barco, Selsin, pues nos veremos mañana o la próxima semana. Sí, mi Manu, igual y mañana hacemos el programa de una hora, me aviento media hora de entrevistas, y media, quince minutos contigo, quince minutos con Ibex, a ver, a ver, también ahí descansar, ahí ahorita nos ponemos de acuerdo. sí, exacto. Gracias mi Manu, como siempre, gracias. Saludos a ti, a Rodri y a Adri, los queremos mucho. También te queremos mi Manu. Rod, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Claro que sí, pues antes, bueno, y antes de dar las redes sociales y rapidísimo, pues este, estos comentarios que yo, que yo hago, los hago con mucho respeto para los coahuilenses, obviamente no conozco la realidad de banqueta, porque yo no vivo en Coahuila, yo vivo en el Estado de México, pero es un, yo vivo en un estado priista, así como lo es este Coahuila, por eso basado en esa evidencia y en lo que, pues yo me, me meto a ver, como ya aquí he comentado varias veces, si me meto a ver youtubers por 4T, youtubers por 4T puristas, fachos, fachos recalcitrantes, o sea, trato de armarme un, un, este, un panorama completo del escenario, para poder emitir un comentario, lo hago con mucho respeto, lo hago con mucho, incluso con mucho cariño, para sentarnos en una realidad que nos pueda beneficiar, que pueda beneficiar a todos, porque si el efecto coahuila, así como estamos viendo las cosas, se repite en otros estados, porque ojo, hay elecciones el año que entra en otras gubernaturas, se juegan, me parece, 9, entre ellas la Ciudad de México, pues híjole, tendríamos que reflexionar mucho, y si no llega, y si vuelve a ganar allí el PRI, pues en lugar de encabronarnos y pelearnos entre nosotros, mejor hay que sentarnos a ver qué pasó, para no repetir los mismos pasos.